Aunque existen muchos descubrimientos científicos conocidos, difícilmente conozcamos a los científicos detrás de ellos. Pero hay un científico que, en muchas ocasiones, es más conocido que sus descubrimientos. Nos referimos a Albert Einstein. ¿Por qué llegó a ser Albert el científico más conocido del siglo XX? Si querés conocer en pocos minutos a los grandes personajes de la historia, suscríbete a nuestro canal y dale a la campanita de notificaciones. Y ahora, empecemos. NACIMIENTO El 14 de marzo de 1879, Albert nació en la actual ciudad alemana de Hulm. Se educó en Múnich, donde se trasladaron sus padres un año después de su nacimiento para montar un negocio de agua y gas. Einstein creció rodeado de la tecnología de vanguardia de su tiempo. Según él mismo relató, a los cinco años su padre le mostró una brújula. Albert trató de imaginar la misteriosa fuerza detrás de la aguja, despertando de esta forma su pasión por la física. Años más tarde declararía, esa experiencia dejó una impronta profunda y duradera en mí. Algo más profundo tiene que existir detrás de las cosas. IDEOLOGÍA Durante su adolescencia, aunque desarrolló su habilidad en las ciencias y las matemáticas, no le gustaba la educación formal. Creció con interés por la música, especialmente por el violín y por la ciencia. En el año 1900 se graduó en física y obtuvo el diploma de profesor de matemáticas y de física. Einstein detestaba cualquier tipo de nacionalismo, por ello considerándose a sí mismo un ciudadano del mundo, renunció a su nacionalidad germana a los 16 años, aunque algunos afirman que fue para evitar el servicio militar, y fue oficialmente una pátrida hasta que se convirtió en ciudadano suizo en 1901. Más tarde, en 1940, obtendría definitivamente la nacionalidad estadounidense. HECHOS DESTACADOS En 1905, a los 26 años de edad, Einstein sorprendió al mundo con su teoría de la relatividad especial, que revolucionó para siempre la visión general del espacio y el tiempo. Más tarde, su teoría ofrecería una visión radicalmente original de la gravitación. Einstein también postuló y explicó algunos fenómenos físicos que por entonces desconcertaban a los físicos experimentales contemporáneos. En 1905, pudo explicar el efecto fotoeléctrico, al suponer que la radiación electromagnética está formada de paquetes de energía, y que dicha energía depende de la frecuencia de la luz. En 1907, Einstein imaginaría su experimento mental más significativo. Imaginando a un hombre cayendo desde un techo, Einstein se dio cuenta de que no sentiría su propio peso. Llamó a esto el pensamiento más feliz de mi vida, porque lo llevó a la teoría general de la relatividad. En 1913, Albert Einstein fue elegido miembro de la Academia Prusiana de las Ciencias, también conocida como la Academia de Berlín. Einstein, que entonces vivía en Zurich, se mudó en un ambiente de preguerra a la capital alemana, pero en 1932, poco antes de que Hitler accediera al poder, se exilió en Estados Unidos. El 29 de noviembre de 1915, Albert Einstein presentó un estudio que sentaría las bases de la cosmología moderna, y cambiaría para siempre nuestra forma de entender el tiempo y el espacio. Su teoría de la relatividad general reveló que el espacio y el tiempo están unidos en una trama flexible, curvada y deformada por la materia, y que la fuerza de gravedad no es más que la materia deslizándose por las curvaturas del espacio-tiempo. En 1921 recibió el Premio Nobel de Física, sin embargo, al contrario de lo que puede pensarse, no por su obra de la relatividad, por la que fue nominado el premio 62 veces, sino por sus explicaciones del efecto fotoeléctrico y otros fenómenos físicos. Einstein formuló una ecuación simple, pero que revolucionó el mundo de la física. En ella se observa que la energía de un cuerpo en reposo es igual a su masa, multiplicada por la velocidad de la luz al cuadrado. Muy a su pesar, esta fórmula despejó el camino para la obtención de la bomba atómica. Einstein, pacifista convencido, siempre consideró que haber instado al presidente Roosevelt a financiar la investigación nuclear fue uno de los mayores errores de su vida. Durante los últimos años de su vida, entre el 1933 y 1955, trabajó desarrollando sus investigaciones en el Instituto de Estudios Avanzados de Princeton, en New Jersey, Estados Unidos. Esta universidad es una de las más prestigiosas del país, habiendo impartido clases en sus aulas investigadores de la talla de John Nash, Premio Nobel de Economía de 1994, o Angus Deaton. Un dato curioso es que por su asociación permanente con varias organizaciones pacifistas y socialistas, el FBI cuenta con un archivo sobre la persona de Albert Einstein de 1.427 páginas, que empezó a recopilarse en 1933, poco antes de su tercer viaje a Estados Unidos. El presidente americano, J. Edgar Hoover, incluso recomendó mantener al físico fuera del país al amparo de la ley de exclusión de extranjeros. Sin embargo, su propuesta fue rechazada por el Departamento de Estado de los Estados Unidos. Final El 18 de abril de 1955, Einstein murió a la edad de 76 años por una hemorragia interna abdominal que se negó a haber tratado. Aunque logra la mayor contribución a nuestra comprensión del universo, murió frustrado por su incapacidad para conciliar sus teorías con el nuevo mundo de la física cuántica. Impacto en la historia Albert Einstein fue uno de los personajes más influyentes del siglo XX. Los postulados de Einstein siguen siendo hoy en día uno de los mayores descubrimientos científicos de la humanidad. Los estudios del célebre físico dieron alas a conceptos insólitos, como agujeros negros, lentes gravitacionales, nuevos estados de la materia y el universo en expansión. También sirvieron de base para la fabricación de dispositivos tan comunes en nuestro día, como los sistemas de posicionamiento GPS, las células fotovoltaicas o los reproductores de DVD. Su condición de ícono popular llegó a que le ofrecieran incluso la presidencia de Israel, honor que declinó emocionadamente. Su fama e influencia se llegó a tal punto que si hoy nos preguntaran el nombre de un científico famoso, aún sin saber sus descubrimientos, la mayoría responderíamos sin dudar, Albert Einstein. ¿Conocías estos detalles de Albert Einstein? Hacenos saber la respuesta en tus comentarios. Si te gustó el video y querés ayudarnos a seguir creciendo, solo tenés que suscribirte y tocar la campanita de notificaciones. Compartí el video con quien pienses que puede serle útil. Y no te pierdas el próximo capítulo de la serie Grandes Personajes, por Duques.